Don Ciro Anuncio, buenas tardes. Bueno, pues una gran polémica en la junta ahorita de la Comisión de Vox por los guantes que no se aprobaron. ¿A qué se debe? ¿Qué pasó? Se pasó esto. Mire, primeramente nosotros como comisión no tenemos ni los medios, ni estamos habilitados para poder determinar si los guantes tengan todas las características técnicas. Para eso se necesita un laboratorio o gente experta en eso. Nosotros no estamos facultados para eso. Es como quererle hacer al médico. Si no soy médico, ¿qué voy a hacer yo el médico? Nosotros estamos facultados para administrar lo de la comisión, pero lo de los guantes no me asumo ninguna responsabilidad. Se están usando los guantes que están en el mercado porque ya están homologados por el tiempo que llevan por los organismos internacionales. Si llega un guante nuevo, alguien que esté experto los tiene que determinar si sirven o no sirven. Ahorita los abrimos, estos que vimos, y creo que no tienen todos los requisitos. Pero yo repito, yo no soy un experto en eso. Así que, y no tengo ningún interés en ninguna marca porque a mí, yo no estoy en eso por interés. Eso lo saben bien claro todos. Cualquier marca, bienvenida, pero que llegue a los requisitos. Eso no lo establece la comisión. Laboratorios competentes. Con Ciro, bueno, también esta semana una pelea muy importante para el boxeo mexicano en Los Ángeles. Muy buena. Carlos Cuadras expone el título ante Chocolatito. ¿Quién le va? ¿Cómo ve la pelea? La veo muy pareja y muy buena. Desde luego le voy a Cuadra. ¿Por qué? Porque es mexicano, porque hay un peleador que viene subiendo, es un muchacho. Creo que está invito. Igual el Chocolatito. La pelea es pareja. Ahí, quizás la velocidad de Cuadra puede ser un factor, pero el Chocolatito, a mi punto de ver, es un gran peleador. Es una pelea pareja, que gane el mejor. Pero por mexicano, pues le voy a Cuadra. El Ciro, muy amable, muchas gracias. Nos vemos.